Preciosuras, buenas tardes. Empiezo a grabar súper tarde, son las seis menos cuarto, muy tarde, pero hoy ha sido un día un poco caótico. Sí, hoy no tengo yo un buen día, pero bueno, yo vengo aquí para entreteneros, para que lo paséis bien, y nada, es domingo, y nada, empezo a grabar muy tarde, la verdad, pero bueno, no pasa nada. No pasa nada, Preciosuras, aquí estamos, que estaba mirando un vídeo, estaba mirando un vídeo, pongo ahí, mira, me compré el otro día estos auriculares, porque en el ordenador no puedo tener auriculares inalámbricos, porque no tiene bluetooth, y entonces resulta que me los compré, y no me los quise, y fui a los chinos a comprármelos, no me los quise comprar muy baratos, porque digo que no se me van a romper, pues ya se me ha roto este de aquí, ya se ha roto, este de aquí ya no va, se cayó, se cayeron los auriculares al suelo, y ya no me funcionan. Y dije, lo voy a comprar barato, o sea, no me lo voy a comprar barato, me costaba, me parece que fueron siete euros, que lo llevo a saber, me los compro en Amazon, que me duran eternos, porque tenía el otro que hacía años lo tenía. Pero bueno, preciosuras, la cosa no salió bien con esto. Y uno ya no me funciona, porque se cayó, los tenía aquí manchados, normalmente los pongo aquí detrás del ordenador, pero los tenía aquí, se me fueron escurriendo y se cayeron, y al ser que del golpe, pues ya no funcionan. Y nada, eso, preciosuras, que un desastre. Esto de los chinos, la verdad que os digo que esto es un desastre. Yo me los compré en Amazon, que no digo que no sean páginas chinas, también serán páginas chinas, pero mucho mejor, que los chinos. Yo ya no me los cogería a comprar los chinos, pero digo, como no me queda otra opción, yo me los compro ahí. Porque claro, es que no puedo, si no tengo auriculares, no puedo escuchar los vídeos, para poner los títulos, para ver si funcionan o no funcionan. O sea, es que necesito los auriculares sí o sí, porque no tengo altavoces yo aquí, ni puedo poner Bluetooth, ni puedo, porque no hay. Y entonces, pues necesito unos auriculares siempre, porque si tengo que corregir los vídeos, tengo que mirar si el volumen va, si no va, todo lo que sea. Eso, ¿no? Pues entonces, pues eso. Y como no tenía, pues nada, eso, preciosuras. Y nada, eso, que es domingo, y ahora aquí un ratito ir a merendar. Y nada más, preciosuras, en eso estamos, en eso estamos. Un domingo, el domingo empezó con sol, está todo nublado como para llover. O sea, un poco desastre, un poco desastre, sí, un poco desastre. Pero, nada, estoy mirando, estaba mirando un vídeo, y eso, nada, que me voy a ir ya mismo a merendar, ya mismo me voy a ir a hacer la comida para mañana, que me voy a hacer col. Col, no, coliflor, 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 coliflor me voy a hacer, estoy grabando con el móvil, porque la cámara va cuando quiere, la cámara esta va cuando le da la gana de ir a ir. Y entonces digo, bueno, pues le voy a grabar con el móvil y así, pues estoy segura de que de lo que grabo, se podrá pasar al ordenador. Y no tengo miedo de que cuando vaya a mirar la cámara me diga, ah, y ahora ya no va, ahora ya no se ha grabado. Y te pasas media hora ahí hablando y no se ha grabado nada, un desastre, preciosuras. Y nada, hoy me he hecho una cola, mirad, hoy me he hecho una cola, esta mañana salí a la calle, hemos llegado aquí cerca de las cuatro, y nada, eso. Que ahora me voy a hacer la comida para mañana, y he hecho, antes de irme dejé una lavadora, antes de irme, anoche hice una lavadora. Y esta mañana la centrifugue, le eché un poquito de suavizante, y entonces la tendí. Que ahora luego más tarde os enseñaré los suéteres que me compré el otro día, en el mercadillo me compré dos suéteres. Pero como eran de segunda mano, los quise lavar. Y entonces ya los tengo lavado, ah, uno lo tengo ahí me parece, el otro lo tengo, el otro es al negro, lo tengo ahí tendido, y el que es clarito es un gris, pues lo tengo, lo tengo ahí ya lavado. Y, qué os iba a decir, qué os estaba diciendo, ah, que hice esta mañana, anoche una lavadora, esta mañana la centrifugue, le eché un poquito de suavizante, y la tendí. Y me dejé otra haciéndose, y cuando he venido la he tendido, pero no creo que esté seca porque ya se ha puesto mal día. Hacía solecito esta mañana, se estaba muy bien al sol, pero ahora por la tarde se ha puesto nublado, nublado va a llover. Entonces no creo que me, que se haya sacado la ropa, vamos. Entonces cogeré y la, no sé si la sacaré, la meteré para adentro, y la pondré el aire, que se vaya secando. Y eso puede ser que también lo pueda hacer. Y poco más, preciosuras, poco más. Aquí andamos, que tengo un sueño, anoche me acosté súper tarde, y esta mañana me he levantado muy pronto. Yo estoy dormida, 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 estoy súper cansada. Y, y nada, eso. Poco más, hoy no, el día no está muy católico. Y, y nada, pues que eso lo voy a hacer, que voy a esperar a ver si me se levanta mi marido para merendar con él, y si no, pues, lo dejaré que duerma un ratito más, porque se ha acostado muy tarde, y tiene que descansar, que él trabaja todos los días. Y nada, eso, preciosuras, a ver cómo estáis pasando vosotras el fin de semana. Si lo habéis pasado bien, si habéis disfrutado mucho, contarme un poquito, contarme que últimamente no me comentáis mucho, no me comentáis mucho, y a mí me encanta que me comentéis, y no me estáis comentando casi nada. Me habéis dicho más de una que no plante los girasoles, porque los girasoles se hacen muy altos, y en el suelo a veces, desde el suelo para arriba, miden dos metros, miden más que yo, preciosuras. Y me doles 50. Es más grande el girasol que yo. Entonces, claro, si le pongo una maceta, lo mismo le llega a la vecina de arriba. Y coge las pipas, pues suelta esto. La cuestión, preciosuras, que no las plantaré, porque me habéis dicho eso, pues es verdad que los girasoles no había caído en el tema, son muy altos, es verdad, eso sí es cierto. Entonces no los plantaré, porque digo, eso no es manera, ¿no? No es manera que le llegue a la vecina. Que un día habrá la vecina y ve a que estás horadito tieso y ya he visto dónde viene ahora. Esto no puede ser, preciosuras, no puede ser. Entonces eso, que no lo plantaré. Y nada, las he comprado para nada. No sé, si alguna las quiere que tenga, yo qué sé, pues jardín, me lo decisión la mando, porque mirad. No me ha costado muy caro, pero bueno. Y nada, eso, que me voy a ir a merendar. He estado grabando también un pequeñito vídeo para el otro canal. Y nada, y tengo que mirar el vídeo de hoy para ponerle la titulación, los títulos. Y nada, eso. Que poco más, no os puedo contar más. Ayer estuve haciendo el punto de diamante. Madre mía, no lleva esos colores, te vuelves loca, te vuelves loca. Estuve pim, pam, pim, pam. Y estoy ya prácticamente en la parte de abajo, la tengo ya casi, casi hecha toda. Ahora me queda la parte de arriba. Me queda algún color que otro. A lo mejor esta noche me pongo un ratito y lo hago, porque eso te vuelve loco. Prefiero hacerlo, fijarse, con la luz esta, la bombilla esta que tengo, que no con el tablero de luz. Prefiero hacerlo. Y luego durante el día, con la luz del sol, te pones aquí y ves los números perfectamente. No me hace falta el tablero para nada. O sea que ahora de momento el tablero lo uso poco, porque pongo la luz, la pongo encima y se ven los números súper bien. Mejor que con el tablero. Y también tengo que ir al oculista, porque resulta que las lentillas que llevo me las cambiaron, porque decían que el representante es estos, pues ya, o la casa, yo qué sé, la casa que yo tenía antes de las lentillas, o sea, la marca que era de las lentillas mías, ya les había dejado de servir o no sé qué. Y entonces me tuvieron que hacer otras, ¿vale? Esas lentillas se me resecan muchísimo. A nada que me da aire se me resecan. Y no veo, no veo, porque yo ya de por sí tengo los ojos muy secos cuando me pongo las lentillas. Y tengo que estar siempre con las gotitas y eso. Pero es que ahora todavía estoy peor. Precesuras, ahora todavía estoy peor. Hoy he pasado una mala mañana con los ojos también, porque es que no podía. Y digo, no, tengo que ir, comentárselo a la chica. He llegado aquí, cuando he llegado aquí me las he quitado, las he metido en el líquido y ya, ahora ya veo bien. Pero como se me resequen un poco, no veo. Y si no llevo las gotitas, pues no. Entonces tengo que ir a la óptica, a la clínica universitaria, y decir, se lo ves a las lentillas, a mí no me viene bien. Se me secan mucho los ojos y no veo bien. Entonces iré. A ver si llevo un día de esta semana. Mañana no, porque mañana me quiero dedicar a la casa. Quiero limpiar, quiero aspirar, quiero lavar, quiero hacer muchas cosas, porque no, si no, no voy bien, no voy bien. Y nada, eso, preciosuras, que os voy a dejar y que luego seguimos. ¿Lo veis? Aquí me ponen los minutos del vídeo. Voy casi por 10 minutos, no he hablado nada. No he hablado nada de ello. Chico, 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 parece que un disco. Parece que un disco rayado. Parece que un disco rayado. Y nada, eso, que voy a ver si me viendo. Y nada más. Y por el momento ya está. Después ya cuando vaya a hacer la comida y eso, llevaré conmigo para la cocina. Y os enseñaré lo que voy a hacer, que me quiero hacer la coliflor. La tengo ahí. La compré la semana pasada. La semana pasada compré la coliflor, pero eso aguanta, eso aguanta. Porque he estado comiéndome las acelgas, me comí el otro día las espinacas. Digo, eso lo voy a gastar porque eso se pone más pronto, malo. Digo, voy a gastar eso y luego, pues ya me como la coliflor. Y la tengo ahí. Y mañana me la haré. O sea, esta noche, esta tarde me la haré. Así mañana me dedico nomás cada casa porque si no, tengo muchas cosas que hacer. Aquí tengo que limpiar el polvo, quiero limpiar el baño. Tengo muchas cosas que hacer. Y nada, eso. Como ya vino mi hija y todo eso, pues la verdad es que no... No... No está tanto por la casa, la verdad. Ya mi hija se marchó ayer y ya no vuelve hasta el viernes que viene. Entonces mañana me dedicaré a la casa y todo eso. A limpieza general, a pirar, todo. Porque la verdad es que he tenido la casa bastante dejada. Mira, este color de mí es chulo, me gusta. Bonito. Pues no puedo... ¿Os acordáis que os dije que no podía abrir el frasco del... Del Top Coat? Se lo dije a mi marido y tampoco puede. No se puede abrir. Yo no sé si es que a lo mejor la han abierto y han tirado un poquito y se ha quedado enganchado y ahora no abre. No puedo abrirlo. Ni mi marido ni yo podemos. Muy mala precesura, muy mala. Bueno, pues nada, os voy a dejar... Ya, 11 minutos. Madre mía. Pues los dejo y luego seguimos. Bueno, ya tengo aquí... Estoy haciendo la col... La coliflor. Y mirad, ya está medio blandita. Ya está medio blandita. Ya mismo la quito. No sé si quitarla y con el vaporcito que suelta, pues ya se va acabando de hacer. Porque ya lleva rato. Lo que pasa es que como había mucha, que le puso mucha cantidad... Bueno, le he puesto la col entera. Le he puesto la col entera. Y... Y entonces, pues eso. Me voy a ir a desmaquillar. Que os iba yo a decir. Me compré un... Espera, a ver si soy capaz de soltar. Poner esto bien. Porque es como se pone medio extraño. Ahora. Bueno, me compré. Me compré esto en... Espera, te voy a enseñar. Espera, ¿eh? Que no se mejoró la cámara. Sí, esto lo voy a parar ya. Que se vaya haciendo. Bueno, que se acabe de hacer. Y hasta mirarme con esto. Hacía tiempo. Y me juez de jabón. De jabón. Lo compré en el maquillante. Mira, este. Es el que estoy usando ahora. Que es de la marca Technic. Este. Y ayer lo probé porque ya cabe el aceite. Y digo, bueno, pues voy a probar este. Y me escuece. Ay, mi madre. Los ojos, cómo me escuecen. Esto. Esto es jabón. Esto es jabón. Porque una vez que te acabas de dar, te tienes que lavar toda la cara. Y... Pone que es ácido glicólico. Yo no sé. Pero bueno, me tengo que terminar. Me compré este. Y me compré el tónico. Me compré el tónico. Que hoy ya termino esto porque mirad lo que le queda. Le queda un culo. Entonces ya una vez que acabe, empezaré a usarlo. Bueno, este ya lo estoy usando. Porque el otro se me acabó. Y tengo este, pero como tengo antes este, pues este. Este lo empezaré más tarde. Y ahora, pues me voy a desmaquillar. Porque ya son las ocho y media casi. Y me voy a desmaquillar. Que tengo aquí en el pelo. Ay, madre mía. Algo tenía. Yo me quito las lentillas. Me lo quito todo porque... Me escuece todo. A mí me escuece todo ayer. Muy mala hierba. Pero bueno, es una manera también de... Pues eso, si es un jabón, a lo mejor más profundo para la cara. Pero no me escuecen los ojos. O sea, tengo que intentar. Pero como me tengo que sacar el... Me tengo que sacarlo. Y es espumoso. Ya veréis ahora. Ahora os lo voy a enseñar. Me tengo que sacar el rímel. Mirad, ¿ves? Lo pongo aquí. Mirad, espumoso, ¿ves? Pero bueno. Me voy a dar aquí primero. Para quitar la espuma. Porque a lo mejor es que se me mete la espuma dentro. Entonces me doy así. Ay, a lo mejor ahora ya no me escuece tanto. Porque ayer me cogía una barbaridad. Una barbaridad. Me voy a dar aquí un poquito también. Bien. Y nada, preciosuras. Me lo compré en Primor. Me lo compré... No la había estrenado. Porque como siempre tengo como más antiguos. Y como voy a acabar lo que tengo. Y el del aceite. De ese que he terminado. Pues ese. Ese ya hacía también tiempito que lo tenía. Es que estas cosas duran mucho. Estas cosas duran muchísimo, la verdad. Duran mucho. Porque con poquito que te pongas... Un poquito que te pongas... No, no me escuece tanto. Yo creo que se me entró dentro. Y por eso me escocía. Pero al sacar la espumita pues ya no... Parece que ya no... No iba bien, ¿eh? Porque como es jabroncito... Yo creo que incluso lo quita mejor. Bueno, pues ahora ya... Me empiezo a desmaquillar toda. Primero los ojos. Que como tengo lo del rímel... Pues cuesta más. Bueno. Y ahora ya me empiezo... A ver, nos cuesta un poco. Si me cuesta. Y ahora ya me lo pongo por aquí. Miras. Y cuando antes de ponerme el tónico... Pues me lavo bien la cara. No sé si lo veis, pero se queda blanco. Me lavo bien la cara con agua fresquita. Y ya me quito todos los restos que me quedan. Y ya está. Yo me doy por todo. Y luego ya me pongo pues lo que es el tónico. El tónico es a ver si lo termino. Y ya me pongo el que tengo de la misma marca. Y es que tengo tantos productos preciosos. Demasiados productos. Y últimamente, mira, o acabas todo de golpe. Parece mentira. O no acabas nada. Cuesta de acabar. Ahora empieza a acabar muchas cosas. He tenido una temporada y estaba súper parado porque estaba todo entero, medio entero. Pero ahora ya parece que empiezo. Ahí ya acabé cosas. Hoy he terminado cosas. Bueno, pues ya está. Me voy a dar la cara bien fresquita con agua fresquita. Y ya está. Uy, madre mía. Se cae todo. Bueno, os dejo un poquito de los hilos. Preciosuras. No me acordé para nada de despedir el vlog. Y son casi las 2 de la tarde. Y he tenido muchas fainas hasta mañana. Muchas cosas que hacer aquí en mi casa. Que si lavadoras, que si limpiezas, que para arriba, que para abajo. Y digo, bueno, ahora acabo el vlog. Lo despido porque sí que me gusta que tenga un fin el vlog. Y nada, despido aquí el vlog. Espero que os haya gustado. Os mando muchos besitos. Suscribirse a las que no estáis suscritas. Y nos vemos en el próximo, que será mañana. Chao.